Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Que flote el anfit, que flote Villa María ¿Dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? Ahí va, vamos Seguimos bailando porque Trula canta por el país Aquí suena Trula, Trula Vamos Necesito verte de nuevo, un poco de distensión La noche está perfecta, delirio y excitación Y es que lo tienes solo para transformar la histeria Y es que a tu lado salvaje, me llevas de donde quieras Y vas a apoyarme bien, en la oscuridad de un hotel Y antes de la mar, un extraño yo seré Una cama es poca para estar contigo Estoy preso impreso de tu cuerpo Una cama es poca cuando estamos juntos Ardiente este deseo Una cama es poca para estar contigo Estoy preso de tu cuerpo Una cama es poca cuando estamos juntos Ardiente este deseo Ardiente este deseo En ausencia de ropa Arrancarnos también Una cama es poca para estar contigo Soy preso impreso 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 Soy preso de tu cuerpo Una cama es poca cuando estamos juntos Ardiente este deseo En ausencia de ropa Arrancarnos a vier Arrancarnos a vier